Estamos celebrando los 50 años del túnel subfluvial Uranga Silvestre Beñiz, la obra de ingeniería más importante de la provincia de Entre Ríos del país y una de las más destacadas de América Latina. Una obra que nos conectó con no solamente la provincia de Santa Fe, a los entrerrianos, sino que con el resto del país y el continente. Ahora, ustedes, muchos de los que nos ven, seguramente tienen recuerdos de cómo era la cosa, cómo era trasladarse de un lugar a otro en esa época, antes del túnel, pero para los que no vivieron ese tiempo, fíjense lo que representaba salir o entrar a Entre Ríos. Antes de que la obra del túnel subfluvial uniera Entre Ríos y Santa Fe, la comunicación entre ambas provincias sobre el margen del río Paraná era vía navegable. En 1929, se inicia el servicio de balsas entre ambas capitales, conectando el atracadero de Club Regatas y el puerto de Paraná. Las únicas conexiones eran las balsas, las lanchas, que en el caso de Paraná-Santa Fe fueron muy emblemáticas. Las viejas balsas de la flota fluvial del Estado eran unas balsas con terraza, con comedor, con sillones de cuero, y hacían la travesía entre el puerto de Paraná y la isla Santa Candia. Iban y venían durante toda la noche. Las lanchas tenían una frecuencia, iban directamente al puerto de Santa Fe, pero realmente era un cruce muy lento, muy perezoso. Si ibas en auto, ese era grave. Eran ocho horas de espera en el parque, haciendo cola con el auto, para cruzar con la balsa. En un momento normal, la lancha lo hacía en una hora y cuarto, río arriba, una hora y cinco, río abajo. Había que hacer cola para tomarla, ver que si estaba el turno. Las lanchas salían desde el puerto, se llegaba en tranvía. Y estamos hablando de no menos de dos horas en total entre que vos salías de tu casa o dos horas y algo hasta que llegabas al lugar en Santa Fe. Fue un periodo hasta muy romántico porque cruzar a Santa Fe en balsa, viendo el Parque Urquiza, ese momento donde se tomaba la curva frente a la fábrica de Portland para llegar a la isla, la travesía de la isla para tomar la balsa Maroma sobre el Colastiné, que era una balsa limitada también, pero que hacía un recorrido muy corto, una balsa que desapareció un tiempo antes porque el puente se habilita anteriormente. El número era muy limitado, porque evidentemente, por más que las balsas iban y venían, las lanchas cada hora o cada 50 minutos, obviamente el número global de pasajeros era absolutamente mínimo comparativo a lo que fue posteriormente. En diciembre de 1955, se inaugura el servicio de la Maroma, balsa a cadena, pero cuatro meses después comenzó a fallar. La fuerza del Colastiné cortaba los eslabones de acero una y otra vez, mientras en ambas costas largas colas de autos esperaban inmóviles días enteros, generando pérdidas de mercadería y de tiempo. Cruzábamos a Santa Fe cada tanto, por ejemplo, a comprar zapatos. Era el viaje habitual a comprar zapatos, porque acá había unas zapaterías y mucha variedad de cosas modernas, y entonces, o por allí una boutique que traía dos o tres pares y nada más. Entonces, eso sí era bastante frecuente para personas grandes y para niños. Había mucha gente que iba a estudiar Santa Fe, y aún santafesinos que venían a Paraná, porque en Paraná había carreras que no estaban, en ese momento, en la Universidad Nacional del Litoral. Es decir que la comunicación, vivencialmente, es muy rica, pero histórica. En agosto de 1967, a dos años de la inauguración del túnel, se habilita el atracadero de Balsas 5 de octubre, a la altura del kilómetro 487 de la Ruta Nacional 168. Pero la erosión de las aguas afectaron sus instalaciones. El túnel era vital y uniría definitivamente a dos provincias en pocos minutos. ¡Qué bárbaro, ¿no? Lo que había que hacer para cruzar a Santa Fe, algunos para estudiar, muchos para trabajar. La señora decía, para comprarse unos zapatos, porque había mayor oferta de tiendas, de zapaterías, en la vecina ciudad de Santa Fe. ¿Qué tanto cambió la comunicación entre las dos provincias? ¿Y qué tan vital fue, particularmente para los paranaenses, la necesidad de la construcción del túnel?